A ver, a ver, a ver Putas Putas Putas, marranas, a los americanas No, no sé Ay, mierda, las he perdido Me he visto ¡Vais a la vera! ¡Ay, no tiene la luz! Son putas, no, no Son unas pocas cúpulas de mierda Salimos con tos, son menos callos ¡Cabece tú! ¡A tu no lo dices! 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 ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡A tu no lo dices! ¡Ah, ya te lo dices! ¡A tu no lo dices! ¡Esperad que no cuentes! Llego y hago RING Estaba corriendo Y el señor ha ido el RING Y me ve a mi corriente izquierda ¡Ya! 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 ¡Está bien! ¿Cómo? 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 ¿Pero cómo? ¡Es cierto! ¡Va! Aquí está el numerito y hago RING ¿Por qué? ¡Ya! ¡A mí no! ¡Poco tú ríes en clase! ¡Ya! ¡Ya está que cerrando! ¡No! ¡No!